Curiosidades y más presenta Aseguran que Thalía humilló a Carmen Salinas La actriz mexicana Carmen Salinas le dedicó un mensaje en redes sociales a la famosa cantante y actriz Thalía, quien no respondió por lo cual los internautas aseguraron que quiso humillarla al ignorarla por los comentarios insensibles que hizo el año pasado. Carmen Salinas usó su cuenta de Instagram para publicar una foto de un detrás de cámaras de la telenovela María la del Barrio, donde trabajó junto a Thalía. La primera actriz de Televisa le pidió a su excompañera que se cuidara y también a sus hijos tan lindos y esposo el productor Tommy Motola. Thalía, hola mi reina, por amor de Dios, cuídate mucho y cuida a tu esposo y tus hijos tan lindos. Quédense en casa, les mando bendiciones y todo mi amor. Carmen Salinas escribió. Sin embargo, no hubo respuesta de parte de Thalía, lo cual causó revuelo. Los seguidores de Carmen Salinas reaccionaron y señalaron que la intérprete de amor a la mexicana la ignoró porque el año pasado, Carmen Salinas hizo algunos comentarios polémicos sobre la enfermedad que padece Thalía desde hace aproximadamente 8 años, pues que baña a los perros, dijo Carmen Salinas al respecto, lo cual causó mucha controversia. Esto no pasó desapercibido por la cantante Thalía, quien mandó un mensaje contundente. Al escuchar este tipo de comentarios tan a la ligera, se me viene a la mente las miles de personas que perdieron la batalla contra esta enfermedad Lyme. Pienso en nuestros hermanos hispanos que trabajan como jardineros cortando el césped alto en zonas llenas de garrapatas y otras infecciones, dejándolos prácticamente incapacitados para seguir una vida normal si son mordidos por esas garrapatas infectadas, escribió la cantante en redes sociales. Además, Thalía hizo un llamado a combatir la ignorancia y ponerse en el lugar de otros. Aprendamos todos juntos sobre esta situación y su coinfecciones para protegernos y proteger a los nuestros. Uno nunca sabe cuándo estará expuesto a este horrible mal, expresó Thalía. Otros internautas mencionaron que debido a que Thalía ahora vive en Estados Unidos y goza una vida de lujos junto a su millonario esposo, no tendría necesidad de responderle a su compañera de elenco de hace años. Los mensajes de los internautas en redes sociales mencionan No le habla por pobre, ella ya no es María. No creo que Thalía acepte el saludo porque el año pasado la señora Carmen Salinas hizo un mal comentario referente a la enfermedad Lyme que padece Thalía fuera de contexto e información cuando la entrevistaron. Ahora, como ya no es María Mercedes, ya no le habla a los pobres. ¿Qué te parece la decisión de Thalía de no responderle a Carmen Salinas? ¿Crees que está en lo correcto? Déjanoslo saber en los comentarios. Si fue de tu agrado este video, dale me gusta, compártelo en tus redes sociales y no olvides suscribirte a este canal. Soy Carla, hasta la próxima. ¡Gracias!